Sabes que no me rindo, ante la soledad Sabes que no me rindo, ante la depresión Tú debes hacer igual, ignora lo malo Solo te lastimaran otra vez Solo dime una vez más, que no puedo y verás Que todo lo puedo si lo quiero Lo que no mata te hace fuerte, puedo demostrarlo Yo soy un ejemplo, ahora tú Lo que no mata te hace fuerte, sigue adelante No te dejes vencer por malar Lo que no mata te hace fuerte, fuerte Te lo puedo demostrar Lo que no mata te hace fuerte, supera tus miedos Solo sé valiente, lo lograrás Y si te confundes en el camino, búscame Yo te diré por dónde puedes regresar Si no ves en dónde estás, no te mimas Porque yo aquí estoy para decirte que Lo que no mata te hace fuerte, puedo demostrarlo Yo soy un ejemplo, ahora tú Lo que no mata te hace fuerte, sigue adelante No te dejes vencer por nada Lo que no mata te hace fuerte, fuerte Te lo puedo demostrar, lo que no mata te hace fuerte, supera tus miedos Solo sé valiente, solo sé valiente, lo lograrás Si pensaste que iba a morirme Si pensaste que iba a rendirme Si pensaste eso, pues estás mal Pues tu partida, significó un comienzo más para mí Hasta el fin Lo que no mata te hace fuerte, lo que no mata te hace fuerte Lo que no mata te hace fuerte, sigue adelante No te dejes vencer por nada Lo que no mata te hace fuerte, fuerte Te lo puedo demostrar, lo que no mata te hace fuerte, supera tus miedos Solo sé valiente, lo lograrás Lo que no mata te hace fuerte, sigue adelante No te dejes vencer por nada Lo que no mata te hace fuerte, supera tus miedos Solo sé valiente, lo lograrás Lo que no mata te hace fuerte, genial Lo que no mata te hace fuerte, sigue adelante